El momento masaje, que pasa luna, mirad mirad la foto de la luna, ay dios mio tengo miedo, mirad la foto de la luna, dios Nadie le escriba, les va a hacer llorar esa mujer, mirad mirad su foto, dios que miedo, que pinche miedo su foto de la luna De tal modo traiga la luna, con albertencia y todo viene Prepárense para mi Miniac, viejo me van a dejar ganar los colos, mirad, mirad los colombianos Si, si, Colombia, si, si, Caribe, los colombianos me dejaron ganar Y digan que Colombia, si, si, Colombia, si, si, Caribe, es que los colombianos son una cosa amigos Para que te cuento hermano, lo malo que son, este cerro, verbejo, puta, son malos boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!